Saludos a todos, yo soy Alberto Chávez, una vez más aquí presentes para continuar este post que iniciamos hace ya tres sesiones contando esta y pues que espero que definitivamente sea esta pues la última de las sesiones, ya es muy poco lo que nos hace falta del rostro que estábamos dibujando con Inkscape, como se habrán dado cuenta pues la cuestión está relativamente sencilla es más que todo como ir siguiendo los patrones de mayor volumen o de mayor oscuridad hacia los patrones de menor volumen o de menor oscuridad así que vamos a continuar con esta parte de acá tan sencillo como eso vamos a iniciar de hecho vamos a hacer control shift F para llamar a nuestra herramienta de relleno y borde de nuevo vamos a seleccionar el relleno vamos a seleccionar uno de los que ya habíamos creado pues los triales anteriores y vamos a seleccionar uno que se diluya a oscuro digamos ese vamos a deshacernos del trazo por supuesto y vamos a darle un poquito menos de ah caray era al revés la cosa era hacia acá casi no de hecho era estaba bien estaba bien yo soy el que ando mal de la cabeza bien vamos a darle un poquito de transparencia pero grave error vamos a dar transparencia a todo el relleno así que seleccionamos todo el relleno si lo hiciésemos exclusivamente en uno de los extremos pues la transparencia no se aplicaría pareja más o menos ahí ahora sí vamos a seleccionar a este niño vamos a hacerlo que llegue por acá y vamos a darle a esa parte un poco más de transparencia para cuando se traslape junto con el rostro vamos a borrar sólo para que veamos cómo va la cuestión ahí y saben que de hecho podemos a pero voy a traer de nuevo mi rostro vaya a ser vamos a darle un poquito más de opacidad vamos a ver ahora mejor ahí muy bien vamos a las cejas prácticamente pues que podemos darle un solo en una sola tonalidad negra más o menos así sin embargo y como se darán cuenta pues presenta sus problemas sobre todo porque siendo que las cejas son a una serie de vellos que obviamente reciben en un determinado momento una cantidad específica de luz como vemos acá pues hay ciertos trazos que son más más oscuros otros más claros dependiendo del lugar en donde hayan recibido o en donde no estén recibiendo la luz así que pues vamos a ver podemos hacer dos cosas podemos seleccionar un relleno común y corriente como lo que hemos estado haciendo lo cual es lo menos recomendable o podemos hacer otra cosa vamos a deshacernos del trazo de las cejas no porque vayamos a dejar al maestro rubén sin cejas que ya de por sí así se mira medio extraño sino que vamos a hacer algo más entonces vamos a utilizar nuestra herramienta de veciar y vamos a digamos que a dibujar un cabello un poquito de curvatura ahí vamos por supuesto a hacerlo mucho más delgado porque pues queremos que emule un cabello de nuestro de las cejas y además le vamos a dar siento que es un trazo vamos a irnos a color de trazo y le vamos a dar un degradado radial vamos a acercarnos un poco porque si no más como que cuesta un poco verlo vamos a seleccionar la herramienta de degradado y vamos a darle a la parte de afuera un poquitito poquito de claridad y a la parte central pues la dejamos exactamente así como está me gusta he hecho eso vamos a ir a trayecto borde a trayecto me temo que ustedes no lo pueden ver porque cometí el craso error de decirle que no siguiera los movimientos del ratón pero me he ido al menú principal trayecto borde a trayecto lo selecciono y ya pues acá si se dan cuenta ya tengo yo un trayecto conformado por dos cuatro seis ocho nodos incluso esto me representa ciertas ventajas porque puedo darle efectivamente pues un poco más la forma de un vello un vello con v que quede claro ahora vamos a seleccionar esta herramienta esparcir objetos mediante escultura o pintura antes perdón vamos a duplicar control de vamos a espejar y vamos a mover este vello hacia acá ahora bien con este seleccionado vamos a seleccionar la herramienta de spray y vamos a decirle que arroje digamos unos 20 no queremos rotación demasiada así que digamos que sea un máximo de cuatro grados y vamos a empezar a perfilar la ceja del maestro bládez esto como se darán cuenta pues tiene un poco más de realismo vamos a hacer exactamente lo mismo con esta seleccionamos el trazo nos vamos a la herramienta y empezamos digamos el dibujado de las cejas el pequeño detalle quizá con esta saben que vamos a hacer vamos a hacer algo más porque así parece que tuviera la ceja canosa así que vamos a irnos acá y vamos a ver ups perdón vamos a ir control shift F y ahora el relleno radial pues vamos a editarlo vamos a duplicar y a editar porque duplico porque si edito sobre este voy a afectar también a este así que vamos a hacer lo contrario vamos a seleccionar este y vamos a darle opacidad total o más bien negro total y al centro vamos a darle un poquito de claridad solo un poco porque acabo de hacer eso porque esta es la parte de la cara que menos luz está recibiendo así que pues tendría un poco si dejásemos claro los bordes y oscuro el centro pues entonces si se vería más como que tiene las cejas canosas y al menos en esta foto pues no parece tal cosa ups perdón ahí cometí un pequeño error me emocioné demasiado y se fue como no debía vamos seguimos 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 y pues más o menos así aunque estoy teniendo yo mis serias dudas de si dejarlo pero vamos a hacer una cosa vamos a borrar esto momentáneamente mmm no no se ve bien ahora vamos a la parte del ojo y de nuevo control shift F vamos a seleccionar un relleno lineal y vamos a seleccionar acá esta parte de acá es la que realmente queremos oscura caramba ups lo siento maestro Rubén no era mi intención ehh y esta la queremos un poquitititito más clara y pues vamos a seleccionar este vamos a de nuevo irnos al degradado ups decía vamos a seleccionarlo eso pasa cuando no estamos viendo atentamente el trazo niños no hagan eso en casa así que vamos a hacer esto para acá vamos a darle un poquito más de oscuridad un poquito más oscuro el gris ahí y si más o menos ahí podemos deshacernos del trazo no no nos deshagamos del trazo simplemente hagámoslo hagámoslo más delgado ahí y lo mismo con este muchacho para que se vea apenas eh saben que de hecho vamos a hacer este un poquito más más o menos por ahí y ahora vamos a continuar vamos a dejar algo que he visto para la parte final azul ahí de nuevo un relleno radial esto podemos utilizar de una vez vamos a hacer esto un poco más oscuro un poquitito por ahí y esto tal vez un poquito menos opaco de este sí nos vamos a deshacer del trazo ah perdón seleccionamos nos deshacemos del trazo y seguimos contorneando digamos las partes finales del rostro ya es muy poco lo que nos hace falta aquí vamos de nuevo a esta herramienta y vamos hacia de oscuro a claro en este caso solo que la parte oscura de hecho la vamos a hacer un poco menos oscura porque si se dan cuenta esa sombra es menos oscura ups acá me deshago del trazo veamos como va acercámoslo un poco borramos muchísimo mejor solo solo a ver ups vale que tonto ahí nos falta si definitivamente nos falta acá casi que podríamos modificar este que ya tenemos acá vamos a hacer una selección de estos nodos vamos a elevar un poco nada más y aquí podemos hacer que esto se toque y acá y acá vamos a darle un poco más de claridad a la parte de arriba porque ya está más cerca de la parte más clara vamos a ir más o menos por acá vamos a ir más o menos por acá más o menos ahí y además voy a hacer algo más seleccionar todos estos y decirle que son curvas porque pues lo teníamos demasiado demasiado recto y este lo vamos a hacer un poco para acá y este un poco hacia arriba bien borramos vamos a hacer algo más vamos a darle esta parte a la parte de arriba le vamos a dar un poco más de transparencia ahí muy bien vamos a modificar también a este muchacho de acá y vamos a hacer que llegue hasta acá y a esto pues casi que se junte con la frente vamos a darle un poquito más de transparencia para que se parezca a la parte de arriba y vamos a hacer esto un poco hacia acá más o menos ahí creo que es tiempo de deshacernos del trazo de la nariz y ahora pues quedarnos solamente modificando específicamente a este niño que tenemos acá vamos a seleccionar ahora solo uno de los nodos vamos a ponerle este hacia acá y vamos a correr un poco ahí y vamos a modificar este de acá para que pues siga prácticamente la parte oscura de la nariz del maestro Rubén saben que quizá vamos a darle un poco menos de oscuridad un gris un poco más claro pues a eso me refiero a esta parte y déjenme ver algo no sé si ya lo tengo cubierto no, no lo tengo cubierto esta parte de acá podemos utilizar un simple círculo más o menos por ahí vamos a rotarlo un poquito vamos a darle un poquito más de opacidad quizá vamos a hacer un relleno radial ahí y nos vamos a deshacerte su trazo por supuesto ahí, mucho mejor vamos a ver nos falta esta parte de acá así que empezamos esto casi se toca bueno, de hecho se toca y pues más o menos por acá esta parte de la comisura de los labios la vamos a dejar por último porque merece un trazo en sí misma así que pues por eso no la tocamos en este momento ahí vamos a irnos a la herramienta de degradado y quizá más o menos ahí vamos a darle más claridad porque esta parte está como se darán cuenta pues más más clara repito, esta es la parte que más luz está recibiendo y acá de hecho también un poco más blanco aunque sí le vamos a dar casi la totalidad de la transparencia vamos a deshacernos del trazo vean cómo va quedando ahora vamos ups perdón vamos a hacer así lo que les decía de la comisura de los labios porque esto es un poco más oscuro que el resto y a este le vamos a dar un relleno radial con la parte del centro un poco más oscura no tanto más o menos ahí nos vamos a deshacer de su trazo y lo dejamos ahí si se darán cuenta pues va mucho mejor prácticamente vamos a ir dando por finalizado esto pero antes vamos a hacer algo más vamos a modificar esta parte de acá que es pues prácticamente la parte de el resto de la cara del rostro de nuestro modelo por cierto si usted nunca ha escuchado música del maestro Rubén Blades hubo vamos que necesita vivir un poco más de verdad busque por ahí música de Rubén Blades señores de Sopa me refiero a buscar en tiendas por cierto han detenido momentáneamente la ley Sopa esperemos que sea algo mucho más que momentáneo estamos perfilando los labios ahora vamos a darle un poco más de claridad a estos labios y en definitiva no quiero darles no quiero darles transparencia así que pues vamos a aquí vamos a ingresar una parada nueva vamos a darle un poco de claridad que tonto estoy dándole perdón me quiero deshacer del trazo ahí vamos a darle un poco más de claridad quizá vamos a subir un poco más o menos ahí y a este pues vamos de nuevo a la parte un poco más oscura es lo que vamos a tratar de que siga un poco más la dirección real de los labios vamos a guardar control S vamos a borrar muchísimo mejor ahora vamos a hacer de hecho vamos a no, 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 no retiro lo dicho vamos a hacer mejor en lugar de modificar el trazo de la nariz vamos a hacer un trazo solito por acá muy bien ahora de nuevo la herramienta de relleno y vamos en sentido contrario si se dan cuenta a este acá viene más oscuro más claro aquí viene más claro más oscuro este le vamos a dar un poco más de claridad aunque por supuesto si le vamos a dar una buena dosis de transparencia ahí vamos a ver ahora muy bien vamos a hacer que se toquen las partes involucradas en esto no es necesario que sea exacto pero si es importante que sea pues lo más exacto posible al menos al menos pues para efectos de del tutorial vamos a ver a este muchachón quizá para que pues sea la para que el efecto de claridad no se vea tan extraño no se vea tan extraño vamos a dar un digamos que un paso hacia atrás en esta parte vamos a guardar y vamos a hacer ya ahora podemos ya prescindir de la fotografía original y lo vamos a ir y lo vamos a ir nada más siguiendo pues nuestro instinto solo que por supuesto a esta parte le vamos a dar un poco más un gris un poco más claro y a esta parte pues tal y como está porque tiene transparencia total nos deshacemos el trazo y ahora vamos esta parte de acá no me termina de convencer esta parte sobre todo por ahí mejor aquí tenemos un pequeño detalle ay eso era vamos entonces a modificar a este trazo estos dos nodos los vamos a hacer que casi se besen con esta parte de abajo porque pues obviamente la parte de la frente eh tiene tiene casi una totalidad de sombra no hay transparencias ahí tanto es así que vamos a oscurecer un poco más esto y quizá vamos a deshacernos a deshacernos nodos sino que vamos a mover este nodo de acá este lo vamos a poner por acá este hacia acá y este es acá muy bien vamos a ver los últimos toques de este nuestro rostro en su tercera parte ya increíble después de un par de bueno de tres semanas y una costilla rota pues estamos dándole punto final a esto muy bien nos deshacemos el trazo de nuevo solo que vamos a hacer que esto llegue un poco más abajo solo un poco vamos a modificar este trazo también y vamos a seleccionar acá y vamos a hacer que corra hacia arriba ahora este vamos a hacer que suba un poco y vamos a modificar un poco su la forma en la que el degradado está está hecha simplemente vamos a poner un poco más de claridad acá más o menos ahí y vamos a perfilar un poco la parte de abajo del ojo también muy bien muy bien debo disculparme por la longitud de estos tres tutoriales no tal vez no era precisamente lo que lo que tenía en mente que durasen tanto no sin embargo pues creo que un par de cosas hemos hemos aprendido no así que pues las disculpas del caso por por la longitud de este de estos tres tutoriales creo que este ojo del maestro Vlad está demasiado oscuro hacia este lado que de hecho debería ser al revés y esta parte más oscura como que me equivoqué de extremos así que ahí estamos haciendo ya la corrección respectiva vamos a modificar un poquito este muchacho de acá vamos a hacer que llegue un poco más acá y vamos a seleccionarlo todo y vamos a hacerlo un poco más en lugar de que sea totalmente angular o anguloso tendría que ser vamos a hacer que esto llegue un poco más y que perfile más la fosa nasal y creo que me equivoqué ahí ahí perfecto y ahora vamos a vamos lo que estamos haciendo casi se dan cuenta pues es prácticamente rellenando los espacios que nos han ido quedando mayormente vacíos no es necesario que los llenemos todos recordemos que estamos lo que queremos a la hora de dibujar un rostro en 2D es que se note que está hecho en 2D en lugar de una ilustración o de un modelado 3D por cierto ya el modelado de un rostro en 3D pues ya es otra cosa muy diferente que pues muy pronto espero pues poder estar haciendo un tutorial al respecto lo que pasa que si tengo varios tutoriales en espera en compás de espera no es que se me haya olvidado alguien incluso me pidió hacer el modelado del automóvil en blender 2.45 para la persona que me lo pidió me temo amigo mío que ya no pude encontrar una versión que corriera de blender 2.45 en en esta versión de Ubuntu que tengo no sé por qué he de averiguarlo prometo que en cuanto averigüe por qué no corre como debe o como debería perdón pues yo hago este este tutorial no es que se me haya olvidado ni lo haya pasado por alto también me han pedido que de movimiento a una llanta incluso que estrellemos el carro el automóvil que hicimos hace algunos meses lo cual sería divertido la verdad así que muy probablemente también muy probablemente no sino que con seguridad le vamos a dar seguimiento a esa petición de hacer pedazos nuestro nuestro automóvil que por cierto nuestro modelo fue el automóvil del amigo Ernesto Hernández José Ernesto Hernández diciendo que pues va a ser el de mentiras el que va a sufrir pues no creo que le moleste vamos a subir esto porque al final de cuentas pues la ceja también tiene su su dosis de de oscuridad ahí vamos a hacer que llegue hasta arriba de hecho ahí muy bien este arroz está casi cocinado damas y caballeros infinitas gracias por la paciencia de ver si se dan cuenta aquí estamos más que todo casi que rellenando la mayoría de espacios vacíos para evitar pues que esto nos quede nos quede muy feo o muy poco presentable pero básicamente la parte más importante del rostro como se darán cuenta pues está está completa así que como les digo pues muchísimas gracias por por la paciencia de darle seguimiento a este a este tutorial que pues toda la intención del tutorial ha sido pues ver cómo podemos perfilar un rostro a través de un programa de dibujo vectorial en este caso por supuesto nuestro buen amigo Inkscape esto obviamente pues se puede hacer en cualquier programa de dibujo vectorial sobre todo porque se se dan cuenta las herramientas que hemos utilizado son básicas a la gran mayoría de programas de manejo de vectores así que pues como les digo esto es esto es comer papaya no en cubano que quede claro si no saben por qué he dicho esto pues se los dejo de tarea así que en fin la cuestión acá es no me deja seleccionar la fosa nasal ahí está la cosa acá es que se pueda hacer con la mayoría de herramientas pues ya sea que ustedes utilicen software privativo o software libre la alternativa más viable pues obviamente es el software libre de hecho la que el espíritu de este blog y de estos tutoriales en general pues es precisamente darle la difusión que se merecen los programas de software libre que graciosamente están tan mal parados en algunos sectores específicamente en el sector de diseño sobre todo porque la mayoría de personas en diseño pues utilizan las tan afamadas mac y en mac es un tanto difícil no imposible pero si difícil la instalación de linux sin embargo y como nos podemos dar cuenta hay montones de cosas que se pueden hacer para hacer justos pues todo lo que podemos hacer con un software privativo lo podemos hacer con un software libre open source con la diferencia de que pues posiblemente nos toque trabajar un poquito más pero es factible y a quien le gusta todo cocinado en esta vida al menos a mí no al menos a mí no bien damas y caballeros prácticamente estamos finalizando esta serie de tutoriales solo nos quedamos limando asperezas con este rostro dibujado en inkscape y nada muchísimas gracias como siempre por vernos por seguirnos por escribirnos por mantenerse en contacto recuerden que pues si quieren algún tipo de tutorial especial no tienen más que escribir al correo electrónico dejar un comentario en el video en youtube contactarme a través de la cuenta de facebook alberto chávez siendo que me imagino que deben haber infinidad de alberto chávez por ahí y por allá pueden reconocer mi cuenta porque el mi avatar es se sumar el hermano de inuyasha si ustedes no saben quién es pues busquen en google se sumar o la serie inuyasha e recuerden seguir la cuenta de twitter arroba a guatemala de repente podemos ponernos en contacto también a través de del twitter y también si tienen cuenta de google plus pues también me encuentran como alberto chávez también con se sumaru como avatar damas y caballeros solo me quedo perfilando lo último ya esto es nada más el tuneado respectivo si es que se me permite el uso de esa de esa palabra inexistente así que nada les dejo el archivo sbg en la en el blog muchísimas gracias por ver una vez más yo soy alberto chávez nos vemos la próxima y larga vida al software libre